De inmediato a las predicciones del tiempo con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tendremos el panorama prácticamente despejado o parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Esto persiste por un sistema de alta presión que está dominando las condiciones atmosféricas en la región del Caribe. Pero las temperaturas se han mantenido algo frescas, sobre todo en las noches y las madrugadas, hacia el norte y cordillera central. Al norte del Caribe hay una masa de aire muy fresca que está aportando este ambiente en República Dominicana. Será para el fin de semana cuando una nueva vaguada pueda acercarse al norte del país y así poder incrementar las precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso con ustedes.